Ahora le tocó a este ñerifán que así como yo, describió lo que pasó con un adjetivo y para que no haya duda, da dos sinónimos incluyendo un oñero para el barrio. ¿Estoy con fuerza en emergencia? Me acaban de asaltar, me robaron, me atracaron, me la caí de San Pablo. Ok, ¿cuántas personas van? No sé, estoy yo solo, alguien me agarró por atrás y me tiró ahí en el suelo. ¿No tienen ninguna característica? No, no lo vi, me agarró por atrás amigo. En el replay, vieron, guacharon, observaron lo que hizo el Mequetrefe. Es de verdad, de todo, Santa Fe, le agradezco a la Rocho lo que es de San Pablo, circunvalación, hay un botón de auxilio, ahí nos están reportando X5 transante. Ahora estoy con X2, ¿sabes qué río? Estoy introduciendo. X2 de playera negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos con negro. Inmediato San Pablo, San Pablo y circunvalación jefe. Llevo a la vista a X2 con las características de responsable de X5 a transante. Ahí sobre banqueta, chécate el X2, ahí lo tengo entre los puestos de mi hijo, sobre San Pablo, de favor. X2 de playera negra jefe, trae un mandil. Esto es lo raro del caso, güey. No me traía el mandil porque era chambiador, se metió al comercio en el que trabajaba. No sé si quería ya salirse de la maña y no podía. Acaba de ingresar a un local. O quería sacar algo extra o nada más era para camuflarse, pero hasta ahí llegaron, lo descubrieron y lo arrestaron. El afectado está sobre circunvalación y burrión y el X5 fue San Pablo y Santo Tomás. Una vez que ya estaba detenido, nada más hacía falta ir por el afectado para que lo reconociera, ¿no? Para que lo señalara y pudiera poner la denuncia correspondiente contra este chinero. No chinelo, güey, como los bailadores acá vestidos bien chingones, sino los chineros los que aplican la llave china para atracarte. Una vez ya estaban juntas la parte acusadora y la parte victimaria, pues se fueron todos a la fiscalía a deslindar responsabilidades y adjuntárselas. Lo que corresponda. Ahora veremos cómo un tracalita se pasa de lanza con una mamá luchona, güey, que iba con su bebé. Ya la ve ahí toda despistada, solita, indefensa. Le agarra sus cosas, las arrebata y se echa a correr, güey, dejando ahí a la pobre fémina con su chiquito. ¿Cómo le hace eso, güey? Se pasó de lanza. Pero se ve que ese involucionado sí está bien involucionado, güey, porque además de hacer lo que hace, pues todavía se pone ahí a cotorrear, güey, ¿no? Ahí por la zona hay que le llega la trulla. A sabiendas del paraíso criminal en el que estamos, en el que vivimos, en el que coexistimos, pues éste se sentía en su zona de confort, sin miedo, sin pánico, sin terror. Afortunadamente en este caso, pues no pasó lo que siempre pasa y se lo subieron a la patrulla para que se fuera a hacerse responsable a la fiscalía. Y te preguntarás qué pasó con la madre y su chiquito, préstenme atención porque yo creo que en este caso sí se hizo justicia. Ahí en San Juan, en Iztapalapa, un trío de malandrines andaban de revoltosos, ¿no? Andaban en bola queriendo sacar para la michelada, para el alcohol, para la sed de la mala. No es que tuvieran deficiencia de H2O, ¿no? Su deficiencia era de ácido fólico. Y ya cuando estaban siendo rastreados, cuando había encontrado la autoridad del vehículo, con la descripción que coincidía con la que dieron los afectados, se dieron cuenta que al final el objetivo, la meta que perseguían este par, este trío de malandrines, era la michelada. Este par de machos con la fémina querían hacer un trío de trácalas. Una vez que ya tenían el elixir entre sus manos, se dirigieron nuevamente al vehículo amarillo, que uno se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué es amarillo, güey? Así de llamativo. Pues porque el blanco, ya sabes que luego se presta el albur, ¿no? Pero aún así, el blanco se camufla mejor y ya lo están cambiando de color, si no guacha, güey. Hay que pasarlo a un color neutro, ¿no? Que se confunda con otros más, ¿no? Así amarillo chingón de canario abelardo, chingate un huevo. Porque, pues así te ve a kilómetros, la autoridad, como estos que luego, luego identificaron el carro, vieron que coincidían el trío de mequetrefes, les dieron el cerrón y después el apretón. Ya con los candados de mano bien puestos, los subieron a la parte trasera de la troca y se dirigieron todos a la fiscalía. Ahí en San Juan de Aragón, un mequetrefe, güey, de esos que no andan por necesidad, sino porque traen la oscuridad por dentro. Él muy sinvergüenza, todavía que anda de trácala, cuando sabe que no se dejaron, se pone al pedo, güey, en vez de ponerse a huir, se pone a herir. Y, por supuesto, como todos, pues a huir, ¿no? A escapar la fuga por las calles de la alcaldía Gustavo Amadero. Afortunadamente ya habían dado en tiempo real, en vivo, y a todo color, con ese mequetrefe que se iba subiendo los pantalones. Pues le estaban cayendo, güey, le hacen falta, ya lo veía la policía. Y el funcionario le marcó el alto, le dijo, a ver, ponte así como te pusiste ahí atrás conmigo, güey. No, con usted no, jefecito, porque si no, si me va a dar el surtido rico de dulces y chingadasos. Y pues a Chile yo no quiero así ya jugar. Y se dejó arrestar, amedrentar, esposar, porque, o sea, ahí sí ya se le quitó lo garufo y lo subieron al taxi que lo llevaría a la fiscalía por andar de reterilla. Y fíjate ahí cómo lo llevan en la parte trasera de la troca, güey. Lo amarraron como puerco y así como mercancía vieja, como trapo sucio, como costal de caca. Lo llevaron al MP. Hay tambores en San Juan de Aragón. Vieron a este sospechoso que se andaba asomando como vigilando en la esquina. No es que estuviera buscando alguna meretriz, alguien de su familia, sino que andaba guachando, no echando aguas, para ver que no viniera ninguna chillona, ninguna patrulla con sus luces del terror, mientras él se colgaba de los espejos laterales para arrancarlos y llevárselos para echarse un taquito, ¿no? Ya sea de barbacoa, de carnitas, de birria. Tú déjame en los comentarios cuál quieres que se coma. Aunque déjame adelantarte también que se la peló, ¿no? Obviamente si está apareciendo aquí en el cámara, chota, es porque se la peló. No pudo concretar su fechoría, no pudo ser ladronzuelo. Porque desde el momento en que andaba de sospechoso, no le despegaron el objetivo de la cámara, hasta que llegó la patrulla con sus luces apagadas y Aymero lo agarró. Y es que en la oscuridad de la noche hay partes todavía más oscuras que no les llega la luz artificial y Aymerengue se quiso camuflar el pinche mequetrepe y no lo logró. El policía lo agarró y todavía fueron con el carro, ¿no? La pobre víctima que sufrió el despojo de sus laterales mientras este iba dirigido, redirigido, conducido. Captaron cómo este trío de mequetrefes en el tráfico de la Ciudad de México empezaron a atracar a un automovilista. Pero los iban a perseguir y detener. A ver, es que la unidad se me encuentra ahí sobre el Conafur. Q2 corriendo, Q2 de color rojo y negro. Ay, para que le abro bien, a ver si revieres. ¿Abrirme donde ponte el Conafur? Es correcto, es correcto. Hay por mi interés, se observan varios X2 corriendo, a ver si revieres. ¿Tiene seguimiento? No me lo pierdan. X2, están subiendo un Z6 Mark de color gris, a ver si revieres. A ver, K5, parraje, ¿dónde va mi C2? A ver, los X2 están agarrando sobre poca fantasía. A esta pandilla de malandrines se les iba a parecer el peor terror de los trácalas, güey. Y el tráfico de la Ciudad de México que ya no les permite avanzar a ningún lugar. ¿Sobre Porta Santa Fe van hacia Vasco de Chiroca? ¿Hacia dónde van a agarrar ustedes los Vasco de Chiroca? ¿Van a llegar a las gorrietas lo mismo? Afirmo. A la hora ya, el Z6 está sobre las gorrietas, jefe. ¿Tenemos carga en el lugar, es C2? Afirmo, jefe. Ahí se encuentran en el tráfico, jefe. En el seguimiento, no me lo pierdan. En el oriente, nos van a agarrar sobre aquí, sobre los Gómez Marías, para que aquí los intercete, jefe. Va a la altura de Camino Verde, que sea la altura de Camino Verde, adelantito de un camión con propaganda oscura. Va a la altura de la moraleja. Y pues ya, wey, ya hay mero, ¿no? Ahí se les hizo de noche, llegaron a las 5 de la tarde al tráfico y salieron a las 10 ya restados. Si te gustó el video, pues recuerda que casi estos videos no monetizan. Así que suscríbete o échame la mano de otra manera, wey, hasta aquí la información.